Bueno amigos, bienvenidos a otro video más de Gozando la Vida Vlogs, espero les guste este video, ahí se los dejo para que lo disfruten. Este es el Teatro Nacional de Santa Ana, estamos en el Parque de la Libertad de Santa Ana. Estamos aquí en Santa Ana, en el Parque de la Libertad de Santa Ana. Estamos en el Parque de la Libertad de Santa Ana, en el Parque de la Libertad de Santa Ana. Tenemos los mejores estilos, le tenemos las gargantillas, las tornilleras, todo le cuesta un dólar, le tenemos los aritos pegaditos. Venga, revuelva, sin compromiso, todo le cuesta un bala, tenemos los aritos violadores, venga, revuelva, todo le cuesta un dólar. Aquí le tenemos los mejores estilos, mire, revuelva, sin compromiso, todo le cuesta un dólar. No le cuesta un dólar, pero... No le cuesta un dólar, pero... No le cuesta un dólar. Calientito. Vaya rico, al torno de maíz tostado. Buena. Buen herida. Buen herida. Buen herida. Buen herida. Buen herida. Buen herida. Ahorita se lo agarran. Ahorita se lo agarran. Ahorita se lo agarran. Ahorita se lo agarran. Ahorita se lo agarran.